Debido a las afectaciones que reportó Transmilenio en su infraestructura, el municipio de Soacha está sin el servicio. Las personas que quieren llegar hasta Bogotá deben ir al Portal Sur. Para sus habitantes movilizarse hacia la capital o regresar a sus casas después de la jornada de trabajo, se convirtió en un problema. La falta de Transmilenio en el municipio ha generado que muchas personas deban caminar durante una hora desde el Portal Sur. Nos toca caminar 40 minutos desde el Portal Sur hasta acá para no pagar otro pasaje del bolsillo. Entonces todos los días nos toca casi 40 minutos caminando. Quienes llegan al Portal para tomar un servicio manifiestan que allí se forman largas filas y aglomeraciones, ocasionando que su viaje tome más tiempo. Nos hemos visto muy afectados con todo lo que está sucediendo, no solo aquí de orden público, sino también las afectaciones que han ocurrido en las diferentes estaciones. En este momento no tenemos ninguna estación, nos toca caminar hasta el Portal Sur, además de las filas interminables que se hacen en el Portal Sur. Y por supuesto, más adelante los que vamos a terminar pagando todos estos arreglos de las estaciones somos nosotros. La falta del servicio también perjudica la economía de los ciudadanos, puesto que ahora deben tomar otros medios de transporte, como buses, SITP provisional o Bicitaxi, lo que genera un gasto adicional. Normalmente uno gastaba 25 mil pesos semanal, creo que era lo del Transmilenio. Y eso súmele 1.900 ida y vuelta, viene saliendo más o menos el doble. Hay estaciones que han sido vandalizadas como San Mateo, Terreros, León 13, La Despensa y Bosa. Estas ya no tienen vidrios, taquillas, redes de energía y torniquetes. Situación que preocupa porque los arreglos pueden tardar meses. Por lo menos yo vivo en una parte de Soacha, muy al rincón y para coger transporte es imposible. Aquí el Transmilenio es esencial como se dice para los soachunos. Y tú ves las estaciones, las dejaron en ceros, toca volverlas a levantar desde cero las estaciones. Mientras la situación se normaliza, los habitantes de Soacha volverán a la época en la que el Transmilenio no operaba y cuando movilizarse era toda una aventura.